El planeta y la humanidad están llegando a un momento crucial. Las crisis, los conflictos entre culturas y el incremento de catástrofes naturales dejan a millones de personas vulnerables. Sin embargo, existieron personas en el pasado que visualizaron estos momentos. Tal es el caso del famoso profeta de todos los tiempos, Nostradamus. Predijo los momentos más oscuros de la historia. Se han descifrado sus profecías. Predijo el ataque de las Torres Gemelas casi medio siglo antes de que sucediera. Presagió un cúmulo de problemas que surgirían en esta época y que estarían llenos de caos y sufrimiento. Aunque según se descubrió, hay un templo que llevaría a la salvación en el gran cataclismo. Entre las diversas leyendas y misterios que envuelven a la Catedral de Cuenca, hay una particular que la relación identifica como el templo del famoso profeta medieval Nostradamus, que según describe, guarda el tesoro que lo identifica con la promesa apocalíptica de la salvación, en el que se producirá la salvación física de la sangre humana en el cataclismo final. Es aquí mismo, en la Catedral de Cuenca, donde en el cataclismo final, el templo no será destruido, ni los que allí lleguen a refugiarse. La explicación la fundamenta una profunda investigación, remontándose al origen templario de la catedral, construida sobre una iglesia paleocristiana atribuida al apóstol Santiago, que teniendo en cuenta el nombre de la ciudad, la antigua Conca se identifica con Concha, que posiblemente lo que verdaderamente buscaba el apóstol no era Compostela, sino Cuenca, y que es ahí donde finaliza el camino de Santiago. Según los estudios sobre el libro del Apocalipsis y a Nostradamus, se considera que ambos documentos se refieren a un templo en el que al final de los tiempos, el que allí se cobije se salvará, y hace referencia a símbolos de la catedral descritos en el Apocalipsis, como la explicación que hace de la Nueva Jerusalén, es decir, la puerta de salvación. Tenía doce puertas, en las doce puertas, doce ángeles. Según los estudiosos, doce son los huecos del triforio, y doce los ángeles que se corresponden a la promesa apocalíptica. Nostradamus predice que los que se refugien en el mencionado templo durante el cataclismo, recibirán menos daño que las rocas que lo rodean, mediante el mensaje recuperado por alguien que se distinguirá por sus orejas. En el transcurso de la humanidad, las civilizaciones tienen altibajos, nacen y mueren. Incluso el influyente profeta Nostradamus no es más que un simple mortal, pero su mensaje inmortal perdura, instándonos a prevalecer juntos o a perecer. La transformación será muy difícil. Ciudades y provincias ganarán con los cambios. Los corazones se alegrarán. Se impondrá la prudencia. Los maliciosos serán expulsados. El mar, la tierra y la armonía humana despertará. El mar, la tierra y la armonía humana despertará. El mar, la tierra y la armonía humana. El mar, la tierra y la armonía humana despertará. Gracias por ver el video.